Claro se mena Entrevista de actualidad, Panamá Hoy Tú eliges 2024 Bien, son las 7 y 2 minutos de la mañana 7 y 2 minutos de la mañana Estamos en directo desde el mercado San Felipe Neri Más adelante vamos a tener entrevista con la administradora Para darles detalles y compartir La invitación a los usuarios que puedan venir Y oyentes de Radio Panamá a visitar este mercado Que tiene una variedad, una gran cantidad de productos frescos Pero bueno, vamos con el diputado Luis Ernesto Carles Diputado, bienvenido a Radio Panamá, buenos días Buenos días Enrique Todo Panamá, buenos días Finalmente después de más de Creo que 11 horas Arrancó en horas de la noche La discusión del presupuesto general del Estado Algunos colegas suyos que estaban En la comisión denunciaron una serie de irregularidades Uno de que aparentemente el ministro Ni siquiera estaba preparado para hacer Presentación de este presupuesto No te escucho muy bien Enrique Bueno, había Se denunciaba irregularidades Que muchos no estaban preparados Para la discusión de este presupuesto Bueno, definitivamente Bueno, primero no soy parte De la comisión de presupuesto Y por eso es un poco Un grupo de diputados Hemos cuestionado Yo diría que prácticamente Esa comisión está secuestrada Por el presidente del PRD El señor Benicio Robinson Una comisión que fue citada A las 11 de la mañana Y resulta ser que empezó a sesionar Después de las 7 de la noche Entonces, ¿qué grado de responsabilidad O de compromiso con el país De que discutan Una de las leyes más importantes del país Es cómo opera financieramente El país que le pertenece A todos los panameños Tras que el presidente El 21 de noviembre Anunció Que el presupuesto Iba a tener una Lo construye A final de noviembre No es hasta el 21 de diciembre Que lo manda Nuevamente A la asamblea Entonces De ahí partimos La irresponsabilidad Por parte Del presidente de la república Y un presidente De la comisión de presupuesto Que antes Aprobaban las cosas Muy rápido Ahora resulta ser Que hoy todavía Van a la discusión De un segundo bloque Y esperemos Que por fin Podamos Los demás diputados Poder conocer A fondo Los criterios Que ha tenido El ministro De economía Y finanzas Para que podamos Entonces Discutir En el pleno De la asamblea El presupuesto Que corresponde A la vigencia Fiscal Dos mil Dos mil Veinticuatro El día Veintiocho Veintinueve Treinta Y treinta y uno Quedan cuatro días Para que discutamos La ley más importante Del país Que que es como Opera Financieramente Y como El país entero Se entera De cómo se van a Adastar Esos Recursos públicos Así es que lo que Vimos ayer Yo digo que es parte Como de un show Un presidente De la comisión Que llama a las once De la mañana Y que con qué Irresponsabilidad Se van toda la tarde Diríamos el grupo De la bancada Mayoritaria No sé a reunirse Aparte A planear Qué Qué es lo que Quieren planear No sé si Aprobarlo O no aprobarlo Porque si No lo aprueban Y lo rechazara Entonces Tendríamos que El presupuesto Que nos tendría Que regir Es el del año Dos mil veintitrés Y resulta ser Que en el año Dos mil veinticuatro El presupuesto Del tribunal electoral Es un presupuesto Un poquito más alto Pero es un presupuesto Que tiene que Tener total Autonomía Para que no esté Dependiendo Propiamente De la comisión De presupuesto Y tenga que ir Enero Febrero Marzo A pedir Mis diputados De la comisión De presupuesto Que sesionen Para darle Las partidas Correspondiendo Los recursos Correspondientes Esperemos que ese No sea El escenario Enrique Pero estamos A un vaivén Diríamos De la emoción Del presidente De la comisión De presupuesto A ver Si hoy aprueba O desaprueba Y si en tal caso También la comisión Guardase silencio Es decir Que ellos pueden Ampliar ese debate Más días Nos llega el 31 De diciembre No vamos al pleno A discutir El presupuesto Entonces Hay algo Que se llama Como un vacío O un silencio Por parte de la comisión De presupuesto En desaprobar O aprobar Y tendrían entonces Que hacer uso De lo que establece El artículo 272 De la constitución Que es que Al no manifestarse O no cumplirse El proceso De aprobación O no aprobación Por parte De la asamblea El primer día Del año fiscal Es decir El primero de enero Del año fiscal Siguiente El primero de enero Del 2024 El presidente De la república Estaría en la facultad De llamar A su consejo De ministros Y aprobar Por decreto El presupuesto Enviado a la asamblea Que es el presupuesto De los 30 mil millones De dólares Más o menos Ese es como un resumen Del procedimiento Técnico Que debe seguir La aprobación De este presupuesto General del estado Algunos de sus colegas Señalaban que El primer presupuesto No tenía Los fondos Para el oncológico Y que en esta oportunidad Se le aumentó Pero que puede ser Esto utilizado De forma política Para obligar Al resto De los diputados A aprobar El presupuesto Porque también Hay incremento En otras secciones Que no son necesariamente El hospital oncológico O sea Hay un manejo Político Y que se intenta No sé si llamarlo Extorsionar a los diputados Para que voten A favor de este presupuesto Para no dejar Entre comillas Al oncológico Sin recursos El presupuesto Como tú bien señalas Enrique Yo podría Calificarlo Que tiene Una serie No necesita Se le apruebe O no se le apruebe Lo que corresponde Al ministerio De salud Toda vez que El ministerio De salud Todos los años Es uno De los ministerios Que más presupuesto Tiene El ministerio De obras públicas El ministerio De educación Y el ministerio De salud Son los ministerios Que tienen Mayor presupuesto Entonces Yo creo que La mayor recomendación Que le podemos dar Al ministro De salud Son los recortes Que él debe hacer En su funcionamiento Y establecer Un mejor mecanismo De eficiencia Para dotar De recursos Al hospital Oncológico Que por supuesto Que es uno De nuestros principales Hospitales Del país Pero como bien Decía Uno de los diputados Ahí en la asamblea El diputado Vázquez Precisamente No solamente Necesitamos construir Un nuevo Oncológico Por supuesto Que estamos de acuerdo Sino que preparar Al recurso Técnico Al recurso Médico Cuántos Radiooncólogos Para este momento O este desenlace En la Puesta en marcha De la construcción Del hospital Oncológico Cuántos Radiooncólogos Se ha dispuesto A preparar El ministro Sucre A facilitar Que se den Los internados Correspondientes Y prácticamente El ministro No tuvo una respuesta Porque ellos No se han preparado A preparar A nadie Ellos se han Diríamos Enfocado En gastar Y gastar El presupuesto En funcionamiento Tú a veces Vas a los centros De salud Del interior Y lo que más existe Es personal Administrativo Lo que ellos Se han encargado De nombrar A más secretarias Que a médicos Ellos se han encargado De nombrar A más botellas De lo que realmente Necesitan Los centros De salud Así es que El Hospital Oncológico Se va a construir Y si no lo construye Este gobierno Por supuesto Que lo construiremos Nosotros Nosotros En la próxima Administración Y no solo El hospital Oncológico Al que se refiere Que está aquí En el Instituto O conmemorativo Gorgas O en el Como el hospital Gorgas Sino que también Hay un Enfoque De poder construir Un hospital Oncológico Que dé Asistencia A las provincias Centrales Pero más allá El presupuesto Un presupuesto Inflado De 30 mil Millones de dólares Lo que busca Principalmente Es inflar Algunas instituciones Y no reducir Las que corresponden Por ejemplo La asamblea Nos han querido vender Que han reducido 60 millones de dólares Pero todavía Porque estaban pidiendo 210 millones de dólares Y resulta ser Que han reducido A 60 millones de dólares Así que todavía La asamblea Queda con el mismo Presupuesto Del año 2023 La asamblea Debería reducirse 120 millones de dólares Y poder funcionar Con 60 O 70 Millones de dólares Y otro aspecto Importante El presupuesto Del año 2023 No es un presupuesto De 27 mil Millones de dólares Porque ellos Han estado pidiendo Partidas extraordinarias Y han incrementado La proyección Del presupuesto 2023 Que todavía No termina Porque yo Digo que Este incremento De 2 mil Millones de dólares Para que cerremos El año Fiscal 2023 23 fue un presupuesto De 29 millones 29 mil millones de dólares Con un déficit Totalmente alto Y con una inconsistencia Podido recaudar El PRD Con este proyecto Tan inflado Y existe Una práctica Existe una ley Que establece Que cuando Termina un periodo De un gobierno Inicia Otro quinquenio Por supuesto Por supuesto Que ellos Por ley Solo se pueden Gastar El 50% Pero ahí es Donde viene El interés De que si yo Tengo 200 dólares O yo proyecto Que me va a ingresar 200 dólares Pero en realidad Lo que me va a ingresar Son 100 dólares Entonces por eso Es que voy a inflar Un 100% más Para que cuando Llegue el sexto mes Me pueda gastar Todo lo que yo recaude Y deje a la otra Administración Sin ningún Ingreso Recaudado Eso es un poco Irresponsable Lo que pretenden hacer Por eso es que No solamente Los partidos políticos Sino sectores Independientes Los sectores Gremiales Empresariales Han cuestionado Principalmente Lo inflado De las cifras Porque un presupuesto Se tiene que establecer En base A tus ingresos Y a tu Proyección De los años Fiscales Anteriormente Y la proyección En cuanto a lo que Ellos piensan Recaudar No ha sido Lo esperado Entonces ¿Cómo poder Sustentar Que en el 2024 Si van a poder Recaudar Lo que ellos Proyectan Recaudar Y otro elemento Otro 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 ingrediente Que se suma A esta preocupación Es que El 18 de diciembre El presidente De la república Modificó Los parámetros De uso De la ley De responsabilidad Social Y fiscal La ley De responsabilidad Social Y fiscal Establece Claramente Cuáles son Los usos Que se le puede Dar A los dineros Que sean Obtenidos A favor Del presupuesto Por negociación De deuda Es decir Que usted Tiene Otras empresas Públicas Del estado Que usted puede Negociar bonos En el mercado Internacional O en las Organizaciones Financieras Usted creo que a veces Ha escuchado Que el presidente Negoció Cinco mil millones De dólares Que ingresan Al presupuesto General del estado Producto De una negociación Con organismos Financieros Entonces eso Es como Comprar deuda A través De estas Empresas Públicas Que generan También ingresos Al estado Pues la ley De responsabilidad Fiscal Establece Que usted Solo se puede Gastar esos Dineros Para inversión Pública Es decir Para terminar La construcción De la línea 3 del metro Para construir Una escuela Para construir Una potabilizadora Para esos Para esas Inversiones Que Desea Ejecutar Un gobierno Entonces un gobierno Que nada más Le quedan 6 meses No hemos Visto Que en el Presupuesto Se manifiesten Grandes Construcciones De inversión O llamados Actos públicos Sino que más bien Es el complemento De los pocos Actos públicos Que ellos Convocaron Porque ha sido Un gobierno Que prácticamente No ha construido Nada Entonces imagínense Que ahora Modificaron la resolución Donde dice Que preferiblemente Los recursos Obtenidos De financiamiento De deuda Serán Gastados En Proyectos De de Inversión Pero Pero introdujeron La palabra Preferiblemente Eso no existía Antes En el decreto Porque era Taxativo Al manifestar Que solamente Se podía gastar La inversión De deuda Para proyectos De inversión Entonces ahora Pusieron la palabra Preferible Lo que hace pensar Que se puede Gastar también O usar Para gastos Corrientes Como el pago De planilla El pago De fusionamiento El pago De botella El pago De viajes De viáticos De compras De cositas Para repartirle Un poco A la gente La misma práctica Que el PRD Ha tenido siempre Con el clientelismo Que ellos se acostumbran Entonces parece ser Que el séquito O el grupito De diputados Buscan Y usted lo vio Ayer Una comisión Que fue citada A las once De la mañana Y retardó Siete horas Sin que iniciara La sesión Gracias a la cobertura Periodística De ustedes Pudimos percatarnos Porque hay otro elemento Imagínense que La asamblea Tiene un presupuesto Para un canal Televisivo Ese canal Televisivo Estuvo fuera Del aire Entonces Nada bueno Están preparando En esa aprobación Que hoy debe Seguir en el segundo Bloque Y esperemos Que sea Mañana Y los días Siguientes Y eso es muy importante Que ustedes estén claros La asamblea puede sesionar O el presupuesto Se puede aprobar Hasta el treinta y uno De diciembre A las once Y cincuenta y nueve De la noche Entonces no hay Apuro Para debatir el presupuesto Así es que esperemos Que la comisión Apruebe En el día de hoy Lo que ha mandado El ejecutivo Porque lo que ellos Van a aprobar hoy No es que el presupuesto Es bueno O es malo Sino que el presidente De la comisión De presupuesto Tiene que entender Que ese es un requisito Constitucional Que tiene él Él tiene que Él no se puede Abrogar el derecho De él quedarse Con la facultad De decir Si el presupuesto Se va a discutir O no se va a discutir Todos los diputados Tenemos el derecho De que eso pase A segundo debate Podamos conocer el fondo Podamos advertir Un sinnúmero De inconsistencia Que tiene el presupuesto Y que se pueda Debatir Ampliamente Le cuestionar Al ministro De economía Y finanzas Por qué cambiaron El decreto Ejecutivo De funcionamiento De la ley De responsabilidad Social Y fiscal ¿Cómo quedó La descentralización? Mire El ministerio Acuérdense que Estos recursos Van al ministerio De economía Y finanzas El ministerio De economía Y finanzas También planteó Una reducción Yo diría Una reducción Significativa Porque todo lo que Tú digas Que es 100 millones O 200 millones Termina siendo Significativo La voluntad Esta del ministro De Esos fondos A mí más me preocupa Como bien le dije La asamblea La comisión De El MEF Y mire Hay otra Hay un incremento Que anteriormente No se había Dado Que es hacia PAN Deportes A PAN Deportes Le han dado Prácticamente De 110 millones Es el presupuesto Entonces hay un incremento Prácticamente De un 60% Pero que no termino Yo de definir A menos Que el ministro De economía Y finanzas Me explique Creo que no me va a explicar Nada Porque ya investigué Y ellos no están Construyendo Ningún Coliseo Deportivo En este momento Ni han proyectado Que van a ser Un nuevo Romel Fernández O que van a ser Diez canchas De fútbol O que van a ser Como en la administración Pasada De la presidente Anterior Que se construyó El Flacobal Hernández El Ramón Cantera En Aguadulce Kenny Serracin En Chiriquí Brisas Baruenses El Kelvin Byron En En Changuinola Eso no va a pasar En seis meses Entonces Si me llama la atención ¿Por qué le están dando Tanto presupuesto A PAN Deporte? Ahora bien Si esos dineros Hubiesen O Me sustentan Que van a ser Invertidos Para mejorar La calidad Del El presupuesto Perfecto Pero a mí lo que me preocupa Es que se lo gasten En Planillita O O Activistas Deportivos Como le llama muchas veces El 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 PRD Y eso A mí me llama la atención Otro Otro Renglón O rubro Es el Ministerio de Educación Sí Me llama la atención Que la Ministra de Educación Haya manifestado Que Ella no entiende Por qué Le subieron un presupuesto Casi más de Dos mil Quinientos Millones ¿Sabe por qué Su Por qué el incremento Y ella no entiende De que ella Tiene que regirse Por la ley De inversión Al seguro Del seis Al siete por ciento Tiene que tener Un presupuesto Tiene que dartele Ese Porcentaje Que ha sido Planteado Por los gremios Por los educadores Y sobre todo Que va Enfocado En mejorar La calidad De la educación Pero que una Ministra te diga Que ella no sabe Cómo se va a gastar El dinero Yo la primera Tarea Que le pusiera A la Ministra de Educación Páguenle A los proveedores Por ejemplo En mi circuito Se han construido Más de ocho Escuelas En la administración Pasada Y que en esta Administración Mira estamos hablando Cinco años después Que terminó La administración Anterior Y te las puedo Decir cuáles son Y esas escuelas Esos contratistas No se han terminado No no Si las terminaron Pero no les pagan No las han pagado No les pagan Ella debe Más De otros presupuestos Por eso es lo delicado Te inflan el presupuesto Entonces ella va dejando No solamente ella Igual el Ministro del Mo Van dejando Cuentas sin pagar De seiscientos millones De trescientos millones De cuatrocientos millones Entonces cada año Piden más plata Pero ahí te das cuenta Enrique Que esa plata La piden Para gastársela Entre ellos Pero no Para pagar Las cuentas De los contratistas Que han construido Las escuelas Que son parte De la economía Que generan empleo Y resulta ser Que licitan A veces Nuevas obras Y resulta ser Que ese Contratista Termina la obra Y no Le terminan de pagar Entonces ahí usted Tiene un buen renglón Ministra de Educación Páguele A los contratistas Yo como Miembro De la Comisión De Deportes Y de Educación He podido escuchar La cantidad De contratistas Que Han presentado Cuentas Ya cuentas De cierre Y resulta ser Que sus inspectores O muchas veces Están en su despacho Una vez Hubo un contratista Que nos planteó En la Comisión De Educación Que le debían Una cuenta De más de Más de 600 días De atraso 600 días Un poco más Sí Que diga Que le inflaron El presupuesto Pero que ella no sabe Cómo se lo va a gastar Bueno Gásteselo Nosotros sí vamos a saber Cómo gastarnoslo Porque al final Nosotros sí creemos Que lo más importante No solamente es crear Infraestructuras En educación Sino mejorar La calidad de la educación Y algo que sí aplaudo Pero yo creo que ha sido Parte De Quizás De la atención Mucho nuestra En la Comisión de Educación Hemos insistido Mucho Que al ICSE Que es el Instituto Técnico Del Este Superior del Este Se le diera Un presupuesto A ellos se les ha dado 60 millones más De lo que Representaba El 2023 Porque ahí está El futuro El apostar En este Instituto Superior del Este O en las universidades Como la UTP La UTP es una universidad Que también está recibiendo Un poco más de presupuesto Pero ha sido parte De nuestra insistencia De que a esos centros Educativos Se les dé El presupuesto Que corresponde Para que ellos puedan invertir No solamente En mejorar Sus instalaciones Sino que le puedan pagar Bien A sus profesores Los profesores del ICSE Son profesores especializados En competencias Laborales Muy, muy, muy Determinantes Y al mismo tiempo Tienen que hacer Prácticas profesionales Donde se exige Gastos operativos Que muy bien sustentó En su momento La gerente ejecutiva De ese centro Y otro ministro Enrique Es el Ministerio de Obras El Ministerio de Obras Públicas Se le está dando Mucho presupuesto Está bien que se le dé Mucho presupuesto Pero para qué Si tienen un ministro Incompetente Que no ha hecho Absolutamente nada Que usted no ve A mí me gustaría Ver por ejemplo La provincia de Cocle Te puedo hablar de Cocle Que yo sepa El Ministro de Obras Públicas No está haciendo En este momento Ninguna carretera Por ejemplo En Natá Nunca nos quiso hacer Las carreteras Del distrito de Natá No sé si porque soy Diputado No es su partido Pero al final El presupuesto Es de la gente Y él debió De ser responsable Siempre Sí Un presupuesto De más De novecientos Millones de dólares Para inversión Un presupuesto Totalmente amplio Pero yo creo Que es la pereza Porque se le ve Solamente su aspecto La pereza De no licitar Un Ministerio De Obras Públicas Que no licita Obras Que no convoca A actos públicos Que no pone A sus ingenieros A levantar Nuevos proyectos Es un Ministerio Que pasa totalmente Desapercibido Y qué lástima Porque Las calles Significan Para todos los panameños Una mejora En nuestra economía Entre más carreteras Tú construyes Hay mayor desarrollo En nuestros pueblos Y nuestras comunidades Y sobre todo El sector Agro Y ahí es otro Te conecto A otro Inconsistencia Que pude ver En el presupuesto Imagínate tú Que con la situación Que se dio A nivel nacional Y que los productores No solamente Los productores De tierras altas Los productores De provincias centrales Que estaban En su momento De cosecha De arroz O los productores De productos Hortícolas De productos Cítricos En la provincia De Cocle Por ejemplo Noviembre Que es un mes Donde empieza La cosecha De los cítricos Cómo No se le da Una atención Especial A las instituciones Por ejemplo Al BDA O a Lima Más bien se les recorta Presupuesto Pero como El ministro De desarrollo Agropecuario No es empático En poder Enfocar Un presupuesto Del ministerio De desarrollo Agropecuario Aunque sea Los primeros Tres meses Del año Dos mil Veinticuatro En poder Establecer Un plan Especial Para el agro Porque una persona Que siembra Una parcela O que siembra Una hectárea O media hectárea Y que solamente Produce Una o dos veces Al año Ese producto Si 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 En el mes Zafra Entonces Permite La mitad De tu presupuesto En proyección Versión Para el año Que corresponde Entonces Es que Es que son unos Incompetentes Porque ahí es donde Yo me pongo A evaluar Cómo es posible Que no hayan puesto Una comisión Y hacer Un listado Que corresponde En base A todas esas personas Que se vieron Afectadas Que pudimos ver En los medios De comunicación Y que objetivamente No pudieron Diríamos Comercializar Sus productos Entonces El ministro De desarrollo Agropecuario Presenta un presupuesto Pero en ningún lado Enrique Aparece Un plan De asistencia Especial A los productores Agrícolas Muchas gracias Diputado Carleán Por compartir con nosotros Muchas gracias Enrique Siempre a la orden En tema del presupuesto Que tengan buen día Gracias a ustedes